Señoras y señores, muy buenos días de parte de los productores de la Nuez de la Costa de Armoncio. Les doy a todos una cordial bienvenida a este evento, así mismo agradecer a las personas que vienen de otros estados y lugares su interés por participar en este simposo, esperando su estancia en esta ciudad, sea placentera, sean todos bienvenidos. Contamos en la actualidad con alrededor de 13.000 hectáreas de hogar pecanero en el estado, siendo la costa del Mocillo el área con más extensión, luego el Valle de Oqueaquí, La Sierra, Caboca, Carbó y otros municipios. La producción estimada para este ciclo es alrededor de 15.000 toneladas. El nogal es uno de los cultivos más importantes del estado. Las características que le da el clima a esta región, la cual no es la más idónea, son los que han posicionado en un mercado especial, la calidad del producto, su tamaño, etc. Hacen que año con año se venga incrementando la demanda hacia estos productos. Uno de los principales demandantes es Asia. Hemos tenido testigos de toda la problemática por lo que se ha transitado en el manejo ejecutivo, el cual desde que se estableció ha venido de la mano de la investigación y tecnología, sobre todo porque como lo comenté anteriormente es inclusivo a esta región y las condiciones no son las más adecuadas. La organización y asociación de varios productores con una visión a largo plazo de efectivo, es la que fortaleció y destacó la integración de este sector, primero en su difusión, gestor de plantaciones extensivas y luego en el establecimiento de una planta beneficiadora, que le diera un acabado final a la nuez cosechada en verde, la cual es indispensable para el ejecutivo, por objetivo en esta región. Es bien importante hacer la referencia de esto, porque es lo que nos llevó a ver el ejecutivo como una actividad sólida y rentable dentro de la agricultura de nuestro estado. El agua es y será un limitante para seguir creciendo. No tenemos este elemento tan disponible y es el principal insumo de este cultivo. Además, hemos también tenido que lidiar con plagas y enfermedades. Todos estos aspectos hacen que el costo de producción de este cultivo en esta región sea uno de los más elevados comparados con otras regiones productoras, porque lo que nos justifica este costo es el rendimiento correctario, características y calidad del producto que lo hacen que tenga un valor de mercado superior a otras regiones. La especialización del manejo del cultivo ha tenido diferentes impactos en la compra de insumos, maquinaria especializada, construcción de plantas beneficiadoras, etc. Siendo estos últimos maquinaria y equipo los que tienen un alto impacto en el costo por el precio que tienen. Aquí quiero resaltar la importancia que ha tenido principalmente el GINIFAR, el SEAD, en los distintos aspectos y el manejo de este cultivo. Desde hace un tiempo, se reenfocaron los programas de investigación hacia los cultivos perennes, como la UBA, la UBA, la UBA, CITIC, etc. Siendo el manejo eficiente el agua, las podas, reducción de alternancia, control de plagas e investigación para reducir la germinación de las nueces. Si bien hemos avanzado bastante en este manejo, no hemos todavía madurado la parte de valor agregado, la cual es muy importante para hacerle frente a las producciones que vienen creciendo año con año. Eso debería ser el paso más importante a seguir. Sin embargo, como lo comenté anteriormente, la creciente demanda de la nuez con gáscara nos ha hecho aplazar un poco este paso. Ahora bien, también quiero dejar claro que no debemos de perder de vista la promoción de la nuez con gáscara, porque como hemos reiterado, la producción a nivel nacional también va creciendo de manera importante. En Estados Unidos, hace muchos años, se crearon organizaciones para promocionar la nuez con gáscara, las almendras, las cuales cuentan con volúmenes son mucho más grandes que la pecanera y han posicionado este producto en diversas partes del mundo. Y aún así, hay años que los precios se abloman, sin embargo, estas organizaciones buscan estrategias para salir adelante, sobre todo en años problemáticos. Más adelante, tendremos la participación de la presidencia del sistema de productos morales, ingeniero Víctor Esparza, a nivel nacional, que nos informará con más detalles sobre un proyecto para la promoción de la nuez. Una inquietud que se ha tenido desde hace tiempo y no se ha logrado completar, que es la de fortalecer la promoción internacional de la nuez. El sistema de productos morales necesita el apoyo de todos los productores para que se lleve a cabo este proyecto, que resultaría por lo más importante para nuestro sector. Debemos considerar que los mercados no permanecen estáticos, son cambiantes y así como ahora está con una demanda en nuestro producto, no sabemos qué sucederá más adelante. Y si nos quedamos sin hacer nada, dentro de un tiempo no andaremos a más grandes, considero que hay que apoyar de manera o no este proyecto. La organización de los grandes compradores y desgasteadores de las nubes ha sido, hasta hace tiempo, la que de alguna manera influyeran los precios del mercado de las nubes. Aquí también se han tenido cambios, tanto en las estructuras de los compradoras como en las estructuras de los productores y nubes tienen cierto control para distribuir el precio del mercado de las nubes. En la actualidad existen algunos países con potencial económico a los cuales se pretende introducir las nubes. Por las tardes tendremos la participación de ProMéxico, que nos hablará sobre la actividad que desempeña y la participación que puede tener las promociones y el recaeo de las nubes. La unidad del sector novalero es y va a ser un factor fundamental para lograr los mejores resultados de toda la manera productiva. En esto tenemos que buscar las formas, en qué manera conjuntamente trabajaremos en una misma dirección, logrando mejorar los beneficios importantes para nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.